Sí, son las 7 y no hemos empezado a grabar el vídeo de hoy Sí, es el vídeo número 24 Chicos, nuevo vídeo, no fallamos Es muy sencillo, hoy por Twitter he puesto un hashtag llamado Tar11 En el que la gente me ha hecho distintas preguntas Entonces voy a responderlas y ya está Y son preguntas y respuestas porque la gente hace preguntas y yo las respuestas Entonces, como ya sabéis, estamos en el reto de 30 vídeos Estamos en el vídeo número 24 Así que bueno, ya sabéis El señor Rubén Blanco se acaba de cagar ahí De hecho ha dejado tres hijos Vamos a ir mientras tanto a otro sitio a empezar el vídeo Muchos cuando entré en este cuarto ya penséis que voy a hacer spam No, hoy no Hoy vengo a deciros una cosa y es que como es Navidad Hemos preparado una cosa, mi chollo y yo Y es que mañana vamos a dar regalos con un único clic En plan clicando, pum, te va a dar un regalo, ¿vale? Para la gente que no lo sepa También estamos haciendo este pedazo de sorteo Es internacional, o sea envíos a todo el mundo Solo tenéis que hacer un requisito del link de la descripción Y por supuesto, suscribirte al canal Así que suscríbete, dale a like Y te vas al link de la descripción Ya haces cualquier requisito, estarás participando Básicamente he puesto un hashtag en Twitter Entonces, muchas preguntas les he hecho capturas Otras se me ha olvidado Así que si no está, es por lo que no está Sencillo, empezamos Primera pregunta ¿De dónde viene lo de Tar11? No lo puedo decir, pero... No hay que pensar mucho tampoco para saber Tar11 ¿De dónde puede venir? Ahora, 5 o 6 o 1 mes lo sabréis Siguiente pregunta ¿Se pierden amigos siendo famosos o se ganan? Antes de continuar Siempre las preguntas y respuestas Lo suelo hacer muy de cachondeo Haciendo retrasa mental Y quería decir que en este vídeo va a haber más de una pregunta Que no la tome en serio Y que no haga el retrasa mental ¿Vale? Así que no penséis que va a ir todo a coño ¿Vale? Como todo en la vida Puedes perder amigos Y ganar Literalmente la vida Vas teniendo en distintas etapas Y al final cuando no tienes nada en común Con una persona Aunque no quieras Esa relación Literalmente se va a ir separando O sea Al final Tienes que tener conexiones Con distintas personas En lo que sea Entonces Pues sí, he perdido muchos amigos ¿No? Porque al final soy un chaval de 19 años Que en vez de estar estudiando en la universidad Está en una casa Grabando vídeos Haciendo el mono Pero igual que he perdido También he ganado Es lo que iba Que sí, que he perdido muchos amigos Aquí tú también Sí Yo he perdido muchos Y también he ganado Pero respondiendo a la pregunta Que tú vas más por el tema de ¿A ser famoso se gana más fácil O se perde más fácil? Es sencillo O sea Aunque haya gente Rubén, para con la puta cara Quiero decir Hay gente que viene por interés Súper descarado Y otra que no Siempre está ese pequeño No interés Pero sí ese conocimiento De que sabes quién es esta persona No sé qué Entonces es como que Bajo mi punto de vista Creo que es más fácil Hacer amigos Creo Y no sé si he respondido tu pregunta Pero me apetece vomitar de la puerta Siguiente pregunta Como me da muchísima pereza moverme Vamos a hacer que la gente piense Que me he movido Entonces me voy a cambiar el fondo de color Y voy a cambiar esto Y para hacer otro sitio Estamos en la piscina Y vamos con la siguiente pregunta ¿Qué harías si estás Fuyundo Y la chica se caga? Mira Aquí es cuando digo que me Bro Pido preguntas Que sean En fin Es muy sencillo Pues el tío Que se va a hacer Pues lo evidente Y lo lógico Coges un trapito Vale Coges un trapito Papel Haces así Y cuando tienes Todo lo que ha echado ¿Qué vas a hacer? Pues ¿Qué vas a hacer? Pues lo coges Y haces Que puta mierda Siguiente pregunta Siguiente ubicación Estamos en la lavandería Nunca la he enseñado Pero bueno Como veis Está muy guapa Vamos para allá ¿Te está mereciendo la pena Hacer 30 vídeos? Voy a ser muy sincero ¿Vale? Me merece la pena Por una parte Y por otra no Es muy sencillo Por la parte De ver como el canal Reacciona a los 30 vídeos Creo sinceramente que no Por el simple hecho De que no sé por qué Pero YouTube En diciembre Que es el mes En el que mejor Tiene que funcionar todo Se parte O sea se ha partido YouTube Entonces pues Yo que sé Yo creo que si hubiese hecho Los 30 vídeos hace dos meses El canal estaría Con mucho más apoyo Estaríamos creciendo mucho más Entonces por esa parte No Por la parte de ganar más dinero Yo gano dinero Literalmente No por lo que me monetizan Los vídeos Sino por las cosas de fuera Entonces yo creo que Si hubiese quitado 15 vídeos Y en vez de hacer 30 Hubiese hecho 15 No hubiese notado el cambio Así que vamos a decir Que por esa parte Tampoco Y la única cosa Que me ha merecido la pena Y es la que me doy cuenta Y por la que sigo haciendo los vídeos Es cuando os veo a vosotros Decirme literalmente Que bien hoy vengo del instituto No sé qué Hay vídeo O que ganas tengo He tenido un mal día No sé qué Yo también he tenido mi época De estar todo el día viendo vídeos Y yo agradecía muchísimo Que los youtubers Subiesen un vídeo diario Entonces literalmente Eso no me ha merecido la pena Por eso Por saber que Al final hay gente Que está viviendo Lo que vivía yo hace tiempo Rubén para con la puta cara Pero por el resto de cosas No me ha merecido mucho la pena Ya os digo Si hubiese hecho 15 Hubiese obtenido lo mismo Siguiente pregunta Siguiente pregunta Como veis Estamos en el salón Vale Desde aquí yo veo la tele De puta madre Está súper guapo este cuarto Tiene las luces en naranja Y me preguntan ¿Realmente te consideras Una persona feliz? Esta es una pregunta Que quería responder Porque con el paso del tiempo Me he estado Medio dando cuenta De cómo funciona la felicidad ¿Vale? Básicamente Toda la gente asocia La felicidad con el éxito Con... Pues no me ha tirado Un rollo Y se merece morir Bayvirus 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 Cabunto Son muertos La gente asocia La felicidad Con el éxito Y el éxito Por la puta cara La gente lo asocia Con ganar dinero ¿Vale? Y pues bueno Pues yo también He tenido el pensamiento De cuanto más dinero Más feliz eres Pero sinceramente No es así O sea Al final somos felices Cuando queremos serlo Cuando hay muchos Hechismones Dilo Siempre queremos Lo que no tenemos Entonces Si tú ahora mismo dices Yo sería súper feliz Con una casa En la playa enorme Con un montón de cochazos Con un lambo Luego tienes eso Y quieres otra cosa Es como siempre Siempre quieres lo que no tienes Entonces lo importante es Ser feliz en el proceso De todo Ya sea en el proceso De hacer un proyecto Ya no sé qué En el proceso de estudiar No sé qué Nunca vivas con el objetivo De que pase el tiempo rápido Para llegar al punto Al que quieres llegar Que te va a hacer feliz Porque luego llegas a ese punto Y te das cuenta que no es así Bajo mi punto de vista De lo que yo he vivido Yo me considero Una persona feliz Y también os digo Que para ser feliz Tienes que querer serlo Yo ahora mismo soy feliz Pero también me he dado cuenta Que no necesitas dinero Para ser feliz Que no necesitas Nada material para ser feliz Necesitas querer serlo Yo literalmente hace un año Sin tener ni una décima parte De lo que tengo ahora Era más feliz En plan Yo era más feliz Y recuerdo la época Y era como Bro Qué feliz era No sé qué No sé qué Y eso En plan Me enrolla a muerte Pero sí Me considero feliz Pero no porque me veáis Que soy un chaval que tiene pasta Y que Oh Y el YouTube que bien le ha salido No Soy feliz porque quiero serlo Y porque cada día que pasa Literalmente busco ser feliz Ya está Así que eso Siguiente pregunta Como veis Estamos en el estudio De la Eteriza Abraham Vale Aquí hacemos todas las cosas Con el croma Los focos Un cuarto de puta madre Lo has dejado Con tu novia Y esta foto ¿Novia? ¿Quién es novia? Es una foto que me hicieron Hace tiempo en una discoteca Eh No lo he dejado con nadie Porque nunca he estado con nadie Necesito por Y como esta pregunta ha sido muy rápida Y este fondo está guapísimo Vamos a hacer otra pregunta ¿Por qué tanto clipbait? Crack Eh Bueno Damián Primero quiero decirte una cosa Y es que ¿Por qué va separado? No porque es ¿Por qué? No porque Al final el clipbait es aire Que básicamente ¿Por qué tanto clipbait? A ver Tampoco abuso del clipbait Lo que hago es Decorar las cosas Pero como en todos los sitios Cuando te ponen un Big Mac en un anuncio Está más decorado que una Y cuando te ponen una peli Un trailer Está más decorado que nada Y meten hasta escenas Que no están en la peli Así que una vez dicho esto Siguiente pregunta Chicos como veis Este es el cuarto donde yo duermo Nunca lo he enseñado ¿Vale? Porque estaba pasando el baño Pero si esta es mi cama Aquí duermo Como veis es un cuarto bastante Romántico Si es verdad que me entra sueño y todo Estando aquí en mi camita ¿Eh? ¡Cállate! ¿De cuánto dinero total ganado Más o menos Hablemos que has ganado? Eh Compro consonante Y salto Pregunta Siguiente pregunta Como esta ha sido muy corta Porque he utilizado como dingy He comprado consonante La letra A por cierto Vamos a hacer la siguiente Y me preguntan ¿Con cuántos años empezaste? A ver No es por echarme flores Puto amo ni decir Bro Me he sacado la p*** de la vida Y soy mejor que todos vosotros Pero si El chico que estáis viendo aquí Empezó con cero putos años chavales Empecé mi puta vida Desde el número cero O sea poca gente Lo que Es una buena mierda En Youtube Pues hace cuatro años Y en la vida con cero Siguiente pregunta Ah hola chicos Este clip lo estoy grabando Bueno a ver No sé cuando lo estaréis viendo Pero ahora mismo estoy en el Caribe ¿Vale? Y nada pues Como sabía que iba a grabar este video Digo voy a responderme una pregunta En este fondo ¿Qué es la polla? También otro coco With peanut And ¿Cómo se dice piña en inglés? And a little bit Pineapple And Lima And Starbucks Si tuvieras que dejar Youtube ¿Por cuánto dinero lo dejarías? La verdad chicos Es que 20 vamos Ahora ya en serio ¿Por cuánto lo dejaría? Pues a ver Si me viene un papo Y me dice Bro ¿Cuánto dinero te tengo que dar Para que lo dejes? Ni se saco hasta el higadillo O sea literalmente 20 24 18 32 11 4 10 12 euros No O sea que haría varios miles de millones De millones Hasta el higadillo Chicos No sé cuando vais a estar viendo este clip del video Pero literalmente ahora estoy en Alaska Hace mucho frío Bueno pues como sabía que iba a grabar este video dentro de 3 meses Pues digo Ya que estoy en Alaska con mis compañeros de clase Voy a grabar este clip Que hay un fondo súper guapo Y como el fondo está guapísimo Voy a grabar una pregunta ¿Dónde puedes comprar la suadera que tienes? Byterif Hablan 200 unidades Quedan menos de 50 Literalmente Es oro puro La espalda es orísimo puro En la descripción Así que aprovechad Ir rápido a comprarla Envíos a todo el mundo por supuesto Quedan menos de 50 unidades Está súper guapa Y para toda la gente que me ha dicho Que la ha pedido para navidades como regalo Chicos Cuando os llegue Por favor lo pido Quiero que toda la gente que le llegue Me pase una foto Quiero ver que número se ha tocado Yo tengo la 001 Quiero ver vuestros números Vuestras fotos Y si te quita esa Byterif Ahora la subiré Este fondo está guapísimo ¿Lo dejamos? Sí, sí Hashtag tar 11 Serías capaz de liarte Con la novia De uno de tus amigos Para empezar No sé liarme Segundo No, no sería capaz ¿Pero sabéis de qué sería capaz? De meterle boca A Don Rubén Blanco Hasta aquí el vídeo chicos Espero que os haya gustado Por favor Apoyad muchísimo Literalmente este vídeo Me ha llevado meses Literalmente cuando estuve en Caribe Grabe un clip Cuando estuve en Alaska Grabe otro Es un vídeo que me Es un vídeo que me he currado Me gusta mucho Ese vídeo más Foto barra artístico Filmmaker que he hecho Así que espero que os haya encantado Que os haya encantado Ver cómo ha recorrido el mundo Para vosotros Apoyad darle a muerte Likes Mañana atentos en el canal Que voy a regalar cosas Con un único clip Y dejadme en los comentarios Más preguntas Para hacer otras preguntas Y respuestas Una vez dicho esto ¡SICRATO ARBONES! ¡SICRATO ARBONES! ¡Suscríbete al canal!